Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenidos al canal de OZ Producciones, en esta oportunidad con dos grandes talentos que quieren conquistar el mundo con su vallenato, en esta oportunidad con Eddie Sanabria y Harold Bocanegra, intérpretes de nuestro lindo folclore vallenato. Eddie, que gusto saludarlo, bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Muchas gracias compadre por la invitación, hoy en esta hermosa fiesta aquí que haría saico para todos los concertistas, como dijo el señor maestro Pablo Atuesta que también se encuentra con nosotros, grandes figuras de la música colombiana aquí en este evento hoy en OZ Producciones. Muchas gracias, Harold que tal, un cordial saludo y bienvenido al canal de OZ Producciones, que bueno saludarlo y bueno por supuesto para que también nos cuente un poco de su vida musical. Hombre, Otoño muchas gracias por la invitación, estamos aquí muy contentos de estar aquí en saico, hombre y felices, bueno le cuento algo de mi vida musical. Claro que sí, adelante. Llevo cinco años interpretando el acordeón, mis maestros han sido grandes en el folclore, como lo fue el gran Jimmy Zambrano, Julián Rojas, Beto Jamaica y no hombre, me he venido destacando en festivales, en la participación en festivales, grabé una producción al lado de mi compadre Di Sanabria y ahí vamos en la lucha, poco a poco. Muy bien, nacido ¿dónde, Harold? De Bogotá. Ah, en la ciudad de Bogotá. Sí, señor. Y bueno, y aprendió el acordeón de estos que nos acaba de citar y también referente de otros grandes artistas del acordeón. No, ellos principalmente fueron los que, los pioneros en que me pusieron a interpretar el instrumento. Perfecto. Eddie, ya por supuesto nos conocíamos de tiempo atrás, este joven artista interpretando la música vallenata, tiene un cierto parecido con Jorge Celedón, lo estuvo interpretando por mucho tiempo, seguramente también lo hará, pero también quiere marcar identidad propia con su propio estilo, Eddie. Claro, sí señor, ahorita, bueno, los que me recuerdan, mi nombre, me presento nuevamente, mi nombre es Eddie Sanabria, los que me recuerdan en la segunda temporada del canal Caracol, como yo me llamo Jorge Celedón, ese soy yo. Y bueno, ahora en estos momentos promocionando nuestro nuevo sencillo, no me haga sufrir el video fue grabado en Miami para que disfruten de la audiencia, de todos los paisajes bonitos de Estados Unidos. Y bueno, poco a poco estamos escalando ese nivel, esa música bonita vallenata que ha sido aquí en Colombia, pues la música vallenata pues siempre ha sido como, la tienen ahí olvidadita porque han salido nuevos estilos y bueno, vamos poco a poco metiéndonos en ese nuevo estilo para levantar esto. ¿Es la primera vez que graba profesionalmente Eddie o ya lo había hecho? Ya habíamos grabado con el Rey Vallenato 2006, Beto Jamaica, con la agrupación Caña y Cebada, ¿te acuerdas Caña y Cebada? Sí, sí, claro. Dice, no quiero papelitos. Agrupación de hace 10, 12 años. Ah, hace 10, 12 años, sí señor, y bueno, ahora incursionando con este nuevo sencillo en No me hagas sufrir, de Eddie Sanabria y Harold Bocanegra. ¿Esa canción es escrita por quién? Ramón Angarita de la ciudad de Cartagena. Oh, perfecto, muy bien. Harold, ¿qué estudios tiene aparte de dedicarse al acordeón, terminó su bachillerato, le gusta alguna profesión en especial? Porque pues muchas veces, claro, la música atrae, absorbe, llena, pero digamos otros gustos que usted tenga. Hombre, pues la verdad, bueno, terminé el bachillerato, incursioné en la universidad, estoy estudiando comunicación social y periodismo, llevo apenas dos semestres y pues no, ahí vamos y estudiando música por aparte, porque pues la música, pues hay gente que dice que no, que no se estudia y que pues que todo el mundo es músico, pero no, la música tiene su cuento pues para hacerlo bien, ¿no? Y no, y la estoy estudiando, cada día llevo las dos carreras ahí de la mano y nada, salir adelante. Perfecto, ¿y solamente ejecuta el acordeón o le gusta de repente cantar, echarse sus versos? No, 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 solamente el acordeón. Ese trabajo se lo deja a Debbie Sanabria. ¿Cómo dice la canción que están lanzando precisamente? La canción que grabamos especialmente para todas ellas que nos hacen sufrir, que dudan de uno, cada ratico y están ahí, que están ahí, que dudan y dudan. Hoy te siento tan extraña, no sé qué pasa contigo, si tú dices que me amas, pero rara estás conmigo. Y el corito, si es que quieres terminar, por favor dímelo ya, no me hagas más dudar, no me hagas más sufrir, solo quiero la verdad, por favor dímela ya, solo yo te quiero a ti, no me hagas más sufrir. ¡Ay, ay, ay! Qué cañonazo de voz de Eddie, y es que estamos a una altura de 2.900 metros sobre el nivel del mar, porque estamos aquí, cerca al municipio de La Calera, en un evento, ya lo comentaba Eddie Sanabria y Harold, el evento anual de Psycho, donde hemos sido invitados especialmente, muchas gracias a las directivas. ¿De qué parte es Eddie? No, yo soy raíces aquí de Bogotá y tengo, bueno, viví hace tiempo en Barranquilla, me la pasaba aquí para allá y esas son las raíces que tengo yo. ¿De familia musical, sus padres les gusta la música o solamente la escuchan? El legado empezó aquí en este pecho. Oiga, qué bien, pero lo hace muy bien, mi querido Eddie, y la verdad es que canta la música con mucho entusiasmo. Sí, sí, eso es un cariño que llevo desde hace, desde muy pequeño, desde que empecé en el colegio, y bueno, ahí vamos escalando, este mundo de la música toca así, escalas, escalas, tropezándose uno, pero ahí vamos. Sin duda. ¿Ya ha tenido la oportunidad de participar con su acordeón en algunos festivales? Claro, sí, señor, estuve participando, bueno, en festivales sobre, aquí en Bogotá, en Boyacá, varios festivales he participado, participé en Valledupar, me preparó el maestro Julián Rojas, ocupé el puesto 19 de 168 en el 2014, gracias a Dios me ha ido bien, y he ido ahí sobreposicionando mi nombre, y gracias a Dios ahí ya me van conociendo, y ahí vamos. Qué bueno, y ha tenido oportunidad de presentarse ya con Eddie, ¿en qué escenario de Colombia? No, hemos estado en diferentes partes del país, tocándole a la gente que le gusta mucho más que todo en Boyacá, en todos lados, sí, en todos lados hemos estado, hace poquito llegamos de Brasil, estuvimos allá tocando España. Eddie, y ese video de la canción precisamente que nos acaba de interpretar, fue producido en los Estados Unidos. Sí, señor, en la ciudad de Miami Beach, tuvimos el gusto de grabar este video bonito para todos ustedes, que lo pueden encontrar ya en el canal de YouTube, como Eddie Zanabria, no me haga sufrir, ahí encuentras todos los videos en vivo, y todos los videos con los que hicimos anteriormente, con las diferentes agrupaciones, los nominados del Vallenato, con Beto Jamaica, el Rey Vallenato 2006, que también tenemos videos, y ahí nos puedes encontrar y suscribirte. ¿De quién estuvieron el asociamiento para la producción del video? Esto fue con un gran amigo que se llama Gustavo Mesa, con él viajamos hasta allá. Oh, excelente, un gran productor, y por supuesto que le ha hecho videos en diferentes géneros a muchos artistas. Sí, 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 por eso fue que lo escogimos a él, y más que todo, que es una gran amistad que llevamos hacía varios años, y la calidad que tiene como productor. Entonces viajamos con él, hicimos el video en Miami, y con todo el cariño para todos ustedes, no me haga sufrir. Así es, ¿el lanzamiento del trabajo musical será para el próximo año, un trabajo completo, de cuatro, cinco temas, de doce, o solamente una canción por una temporada? Solamente fue la canción por una temporada, lo que vamos a hacer, el lanzamiento sí, lo vamos a hacer el próximo año, si Dios quiere. Nada, y tratar de dar lo mejor de nosotros para siempre, para los seguidores. Muy bien. Eddie, ¿vendrán canciones de otros compositores? Claro, bueno, en lo que se viene el otro año, tenemos composiciones de Alberto Tico Mercado, de Iván Calderón, de Alberto Beto Jamaica también, de Romualdo Brito, para todos ustedes, ahí van, ahí, poco a poco. Excelente. Harold, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones, le deseamos muchos éxitos. Sabemos, los cibernautas, este servidor que va a llegar muy lejos, que se va a presentar en el Festival de la Leyenda Vallenata, que va a lograr sus éxitos porque todavía es joven y tiene mucho que aprender todavía. Hombre, muchísimas gracias por la invitación a OZ Producciones, a usted, Toñito, muchísimas gracias por la invitación, y nada, ahí estamos para lo que necesiten. Bueno, Eddie, de nuevo el abrazo para usted, le deseamos muchos éxitos, qué bueno volvernos a encontrar, y de verdad, mi hermano, que Dios me lo bendiga y que les vaya muy bien en este proyecto musical, que está arrancando con mucha fuerza. Vale, muchas gracias a usted, compadre, por la invitación y a todos los internautas de OZ Producciones, ahí le dejamos a Eddie Zanabra y Harold Bocanegra, No Me Haga Sufrir, para que nos apoyes con toda esta canción bonita que tenemos para todos ustedes, y nuestros nuevos éxitos para el 2018. Recomendado, entonces, No Me Haga Sufrir, con video ya en YouTube, totalmente recomendado, de parte de este servidor y del canal de OZ Producciones. Harold Bocanegra, Eddie Zanabria, con nosotros en los especiales del canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Vaya! ¡Vaya!